Si bien está puesta en este orden, digamos, las cuatro partes del proyecto en la solicitud, muchos realizadores dan vuelta esto y ponen después de la sinopsis la motivación y luego el tratamiento. Vamos a ver por qué. En principio por la motivación en lo que comentábamos anteriormente, en donde uno explica la importancia del proyecto con argumentos que se lograron y se consiguieron durante la investigación. Ahora, estas motivaciones pueden también variar en cantidad de páginas. La sugerencia es no extenderse tampoco demasiado, porque la motivación marcaría el contexto de la historia. Si me están hablando, suponer, de una localidad de Mendoza o de Bolivia, en la sinopsis, después en la motivación yo tendré que conocer dónde está ubicada, qué pasa en esa localidad, darle al lector información, sobre todo pensando en un lector que no sabe de qué estoy hablando. Digamos que todo el proyecto tiene como una suerte de búsqueda hasta didáctica, en cierto sentido. Ustedes imaginen que no todo el mundo sabe dónde queda esta localidad de Chaco. ¿Cómo se llama? Napalpí. Napalpí. Bueno, yo no sé dónde queda esto. Y qué hay ahí ahora, y de qué vive la gente. Bueno, de alguna manera, ese contexto... ¿Es un tratamiento de su motivación? Eso está dentro de la clave de la motivación. ¿Qué fue lo que te llevó a que sea Napalpí y no Charata? Es el argumento de... O sea, vos le das peso a tu motivación con datos de la investigación. Entonces, es como decir, es importante este proyecto por tal y tal cosa. Y al decir tal y tal cosa, te estoy dando una contextualización. Ahí sí pueden entrar estadísticas, por ejemplo, ¿no? Sí. En relación a la pregunta que... Y es más, o sea, hay gente que si tiene mucha información, agrega nexos. Es decir, quizá también acá, qué sé yo, el dato estadístico frío, y por ahí hay gente que pone tablas, ¿no? Estadística. Por ahí la gente opta por ponerlo en un anexo al final del proyecto. Entonces, uno puede hacer una lectura en donde primero ve de qué se trata la película, después ve por qué es importante hacer esta película, de forma argumentada, planteándole el contexto de esta historia, ¿sí? Y si quiero saber más de este contexto, bueno, después de leer estos otros dos ítems, voy al final de la carpeta y me encuentro con el nexos. En lo posible también, las motivaciones... Vamos a ver. En el desarrollo del proyecto, por ejemplo, también son dos páginas. En desarrollo, en producción no hay límite, pero también uno estima que no sean 30 páginas de motivación, ¿cierto? Sino que también en forma sintética podamos plantear a ver en qué marcos estoy proponiendo esta historia. El tratamiento está relacionado con las propuestas estéticas según el área. Esto también es variable. Hay realizadores que desglosan las áreas. Entonces, te ponen tratamiento de realización. ¿Qué es lo que ponen tratamiento de realización? Y bueno, te ponen las técnicas y recursos que van a utilizar para contar eso. Entonces, te pueden decir, mirá, vamos a hacer una puesta en escena documental con estos indios que van a reconstruir esta situación de sus antepasados. Como lo hacía Flarty, ¿no? O no, te pueden decir, vamos a hacer entrevistas en acción. O sea, las entrevistas se van a hacer a las personas mientras trabajan. O recursos, se van a utilizar recursos de animación para contar tal y tal parte de la película que recree determinada temática. O uno puede decir, no, bueno, dentro de las técnicas vamos a utilizar puesta en imagen. Es un registro directo de acciones sin que la cámara intervenga. Esto básicamente dentro del tratamiento realizativo, ¿no? Ustedes imagínense, entonces. Acá me contaron una historia de una alumna que hizo un trabajo práctico sobre su pueblo, ¿no? Y me cuentan cómo es su pueblo que está vacío, desolado, y la niña, bueno, va a su familia, no sé, a hacer tal cosa, qué sé yo. En la motivación me cuentan, este, Vilelas es un pueblo así, asá, tenía tantas industrias, después del menemismo quedó destruido, ¿no? En el tratamiento me dicen, mira, la película va a ser así. Este, va a tener cámara en mano, haciendo el seguimiento de los personajes, en sus actividades cotidianas, ¿no? Y utilizando entrevistas en off, ¿no? Fuera de campo, bueno, para articular la narración. ¿Se entiende? Entonces, ahí ya vas teniendo, llegando a este punto, una noción más completa y una noción progresiva del proyecto. No tiene, el tratamiento este no tiene ninguna relación con lo que es un tratamiento de vida de ficción, ¿no? No. Nada. No. Si hay relación entre sinopsis, ¿no? Claro, si hay sinopsis. Que sinopsis en documental no es síntesis argumental, o sea, ni storyline. Si es, digamos, una, este, mejor dicho, no es storyline, no, 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 no escribe una sinopsis de cuatro párrafos. Si no, se explaya. Se explaya en una, dos páginas. Bueno, depende. Hay compañeros que se explayan en más. Podrías, digamos, distinguirlo. Tratamiento realizativo. ¿No? De cámara. Hablan tres. Y fotografía. De sonido. De montaje. Y de diseño y de producción. Hay, hay realizadores que no lo distinguen, sino que hacen, digamos, una descripción general. Pero, bueno, si yo te explico más o menos todos estos ítems, tengo una idea cabal de, este, cómo va a ser audiovisualmente hablando. ¿Cierto? Porque si hablamos de cámara y fotografía, bueno, ahí podemos ver en dónde yo utilizaría una cámara fija, en qué situaciones cámara en movimiento, ¿no? en qué regulaciones, si es pertinente describirlo, qué clase de fotografía voy a buscar desde el punto de vista del uso de luminarias o búsqueda de climas. El tipo de contraste, es el tipo de, si la cámara está en mano o en un triplo, bueno, hay elementos que tengan que ver con eso. Y que por ahí varía según las líneas narrativas que yo tengo establecidas. ¿Bien? Obviamente, tampoco es llenar casilleros. Uno escribe lo que realmente podría tener peso para el lector, ¿no? Porque si vos me escribís el sonido, bueno, voy a tomar sonido ambiente, eso no me dice nada. Mejor ni lo pongo, ¿no? Sí. Porque uno especificaría. Dentro de lo que es el registro de ambiente, haremos hincapié en los planos sonoros que hagan a, qué sé yo, la atmósfera de la fábrica, en donde registre puntualmente cada una de las máquinas. Porque eso va a ser, digamos, un, qué sé yo. Sería, por ejemplo, una imitación de una música, como hacen, por ejemplo, en Suitabana, que utilizan ruidos de la ciudad como si fueran, digamos, una partitura, ¿no? Ahí tenés una forma de tratamiento. Por ejemplo, estás haciendo algo de la deforestación. Sí o sí, en el tratamiento, nosotros, por ejemplo, hicimos una hace poco en Tahuarembó, y sí o sí, debimos decir que hacía falta una toma aérea. Porque es imposible mostrarlo en la dimensión que tiene el fenómeno sin una toma aérea, lo cual implica también después cuestiones a nivel producción y a otros niveles. en la dimensión. Entonces,